No tiene solución, ya no hay carbón, ni tampoco astillas. Voy a quemar sin compasión la última silla. He encontrado el frío boreal, frío infernal. Doy diente con diente para mi mal. Hoy viene mi primer cliente. Grimor de la naturaleza, ella es muy bella y me trae del café. Me deja de sufrir, quiere que pinte su retrato. Pobre aprendiz de pintor tan novato. Me puede salir con cada pato. No tiene solución, ya no hay carbón. Me hallo en un brete, voy a quemar sin compasión mi caballete. Por el ventanal, se muera el ventanal. Falta un cristal, sobra un guadarrama. Viento glacial, mal se presenta en panorama. Ella imagina su retrato, menús envuelta en un tul. Con un gato, azul ultra mar. Ella imagina su retrato, menús en exposición. Sin recargo, me va a hacer pasar. No hay malos ratos. Sol, 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 sol. La 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 la... ¡Gracias!